¿Qué importa? Como recuerdan es el programa de imagen televisión que ahora se encuentra en la cuerda floja por algunos daños a la imagen de la empresa. Sin embargo, en un principio Sofía Rivera no era parte de este trío de nefastos. Nos referimos a Eduardo Videgaray y José Ramón San Cristóbal, pues en su momento Verónica Toussaint era la tercera presentadora y estuvo durante varios años presentando noticias de forma cómica junto al dúo ya mencionado. Sin embargo, allá por el 2020 Verónica tuvo que decir adiós por presuntamente nuevos proyectos laborales y agradeció los años que han confiado en ella, pues en un principio ni sabía alburear pero aprendió muchas cosas nuevas durante su participación. Y bueno, como saben obviamente alguien más tenía que tomar su lugar. Y en este caso quien se quedó con su puesto fue Sofía Rivera, la actual pareja de Videgaray, por lo que entre los serios se comenzó a rumorar que ella fue el motivo por el que Verónica tuvo que irse. Se argumentó que no era cuestión de que quisiera, sin embargo esta al parecer no es la verdad, puesto que durante una entrevista en 2023 Verónica confesó que no es cierto. No tiene mala relación con Sofía, además de que se fue porque llevaba muchos años haciendo ese tipo de comedia. Y cuando llegó a ella, qué chulada, la oportunidad de trabajar con mujeres y un programa de una hora en vivo, no lo dudó ni un momento y aceptó. Así que ahora lo saben, Sofía Rivera es inocente de la renuncia de Toussaint, como tanto se ha rumorado. No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!